Cinco hombres y una mujer harían parte, según las autoridades, de una banda delincuencial que se dedicaba al tráfico y venta de sustancias psicoactivas en el barrio Arenal Comuna 1 de la ciudad. Donde se adelantaron siete diligencias de allanamientos en el barrio Arenal de la Comuna 1. Allí se logra la captura de seis personas, entre las cuales se encuentran cinco hombres y una mujer, los cuales tienen sus lugares de residencia continuos, cercanos, y a los cuales se les halló en su poder un arma de fuego, una cantidad de estupefacientes y desde luego fueron dejados a disposición de la Fiscalía. La mujer, que hacía parte de la banda delincuencial, según la policía, era la encargada de distribuir el alucinógeno mediante la modalidad de mensajería. Bueno, es sabido que las mujeres, las cuales han sido dejadas a disposición de la Fiscalía o están relacionadas con este tipo de delitos, facilitan la labor de distribución, principalmente por el tema de la dificultad que se presenta a la hora de realizarle un registro a personas. La organización, según lo denominó la Policía Judicial, igualmente, es de los del Arenal, en donde también desde luego tienen injerencia en otros lugares también de Barranca de Hermeja, sobre todo para temas de hurto que se están verificando también, desde luego. Investigan si estos capturados estarían detrás de robos y hechos delictivos presentados también en el barrio Arenal el pasado fin de semana. Estas personas igualmente se relacionan con delitos tales como el tráfico de estupefacientes, extorsión, e igualmente se están verificando situaciones de posibles hurtos en los cuales participaba en esta organización como tal. Probablemente, probablemente, toda vez que estas situaciones que se han presentado, las cuales han sido atendidas oportunamente, tienen que ver también con temas de microtráfico como tal y tema de desprendio estupefaciente. Esas capturas fueron hechas mediante órdenes de allanamiento.